Que tienes cara lagartija, tienes culo de cartón, cuando vas caminando, pareces un maricón. Tenga en cuenta, señorita, que yo vengo de Buenos Aires, traigo una chapa en el culo, a mí no me jode nadie. Que este que ha cantado ahora es mi amigo y muy valiente, tengo una púa en el culo, sácame la cola, diente. Y tú querés verseadora y verse a lo seguro, ponme un ojo en cada nalga y la nariz en el culo. Que perdoname, amigo mío, si te he gastado una broma, tú tendrás los huevos grandes, pero chicas, la paloma. Me llamo Ruimán Martín y yo soy de Lanzarote, tengo la pinga tan grande que me la amarro al cogote. Que un pelo tienes en la boca, me pongo a considerar si será de tu bigote o de qué coño será. En mi cama me encontré dos pelos de tu conejo y los puse en la cartera junto a la porto del viejo. ¿Dónde deben de estar? ¿Dónde deben de estar? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!